Buenas noches, buenas noches, qué gusto poderles saludar en vivo y en directo, muchísimas gracias a los que esperaron, a los que están para hacer sus comentarios después de la gran final. No solamente hablaremos de la América, desde luego del título de la América, hablaremos de lo que fue la gran final en general. Yo tengo mucho que platicar, yo creo que ustedes también. Hay cosas que me pusieron muy, muy, muy triste en esta gran final, evidentemente, y una de ellas es haber visto cómo reaccionó el equipo de Tigres, qué triste, un equipo tan grande, tan grande como los Tigres. Les déjenme ir buscando musiquita, en lo que estamos platicando, un equipo tan grande en el fútbol mexicano, tan importante, termina reaccionando de esa manera, repartiendo patadas, haciéndose expulsar. Ya Tito Villa tiró unas de verdad que fue tristísimo verlo. La granja, pero le bajamos el bóndame para seguir platicando. Entonces vamos a estar platicando de todo esto, ojalá de verdad, ojalá un reconocimiento muy importante, muy, muy, muy importante, para toda la banda Tigre y la invasión que realizaron hoy. Estaremos platicando de eso. Tuve la gran alegría y la bendición de saludar a muchos, a muchos de los Tigres, por quienes tengo un gran cariño y jamás lo voy a ocultar, desde luego, evidentemente. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que fue esta final, las dudas que yo tenía, las dudas que yo tenía, evidentemente, acerca de la América, de su desenvolvimiento, de cómo pudieran jugar esta gran final, sobre todo después de lo que vi en la ida. A mí me dejó muchísimas dudas acerca de la América, el juego de ida de la gran final. Entonces, vamos a estar platicando de todo, todo, todo esto, y evidentemente que lo más importante, espero todos sus comentarios. Tengo, 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 no sé si los tengo aquí, pero voy a leer en pantalla. FGCS74, eso era todo, Vientos Rufo. Saludos, carnalito, DXBCK. Buenas noches, oye, ¿y qué onda con el que estaba tuiteando hace rato, solo insultando? Un, este, un troll, desgraciadamente, y le quiero mandar un saludo muy afectuoso y lleno de cariño a la gente del Atlas, a los seguidores del Atlas. Pero, desgraciadamente, nos hemos dado cuenta que existe un grupo que insiste en la violencia ahí en Jalisco, en Jalisco. Hemos visto las imágenes, todos, hemos visto que, 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 pues ya en realidad mucha gente, o vándalos, vándalos han entrado a las tribunas del Estadio Jalisco. Lo que me llena a mí de, de tristeza y de dolor, un equipo como el Atlas, que, que, que es de tanta historia, de fútbol bellísimo, de seguidores fieles, 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 fieles totalmente. Y que haya gente que está promoviendo la violencia allá en, en, en Jalisco, por parte de la gente del Atlas, sobre todo. Les voy a dar los, las, las direcciones ahorita, los twitters, y evidentemente que yo ya estoy trabajando en, en, en denunciar todo esto ante la policía cibernética, ante las autoridades de Jalisco, porque son evidentemente provocaciones a la violencia. Y, afortunadamente, Twitter ya está trabajando de otra manera, en donde las cuentas que, que ellos pueden ver que provocan violencia, eh, prefiere cerrarlas. Así que, yo ya estoy trabajando en esto. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Yo voy a hacer mi, mi, mi parte, pequeñita, si quieren, pero yo lo voy a hacer. Yo no voy a permitir, en lo que yo pueda hacer, que Vándalos, o ya de plano, como, como mucha gente me ha dicho, no me consta. Como mucha gente me ha dicho, eh, el crimen organizado es quien está, ya, este, manejando, eh, a mucha, muchos de estos pseudo grupos de animación en Jalisco. Entonces, haré mi parte, haré mi parte, nada más, así, tan simple como eso. Vámonos con lo bonito, Águila Fer, saludos. Esa disqueinvasión no sirvió de nada, América campeón y ya. No, ahí estamos de acuerdo, carnal, ahí estamos de acuerdo. Pero esa, pero se vale decirlo, ¿no? Se vale decirlo, Águila, que es admirable la cantidad de tigres que llegaron a la Azteca, es admirable. Y este, no, bueno, pero como tú lo dices, porque además una cosa, perdón, 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 pero los jugadores de tigres les pesó el Azteca, pero se les cayó encima, eh, los aplastó el Azteca. O sea, el Azteca no son, no son bromas, no son bromas el Azteca. Ajá. Se les vino encima a los de tigres y no se levantaron. Ok, vámonos entonces. Entonces, déjenme buscar, Jesús Pérez, Chucho Pérez. Buenas noches, tío, aquí nos andamos reportando un poco tarde, pero solo para felicitarlo. Mi querido Chucho, un abrazo, un abrazo desde luego. Paco Alonso, es injusto lo que le hicieron al turco, no hay duda, no hay la menor duda. Jesús Pérez nos dice, yo soy fiel a mi Tampico Madero, pero el América fue justo campeón, a pesar del árbitro. Muchas gracias, Chucho. Edgar Luna, ah, que cómo se conectaba, ya espero que esté conectado. Bueno, América 12, campeón, que es Oscarín. Buenas noches, tío, familia del show, campeones americanistas y a toda la familia del fútbol mexicano. Yo le dije que tres, tienes toda la razón. Hablando de bolas, nos tiene resultados sobre el ganador de la quiniela que se armó, desde luego. Buenas noches, tío. Reportando al show, después de la final tan descompuesta que vivimos. Saludos a la banda y felicidades, carnalito. Muchas gracias, mis brothers. Joaquín Fontes, tío y banda, americanista, larga vida al nuevo rey y al equipo más ganador del balompié mexicano, desde luego. Diego, ¿a poco te da orgullo ser hincha de un equipo que compra árbitros pedazo de...? No, bueno, en fin, qué triste, qué triste. No, bueno. Le voy a dar retweet a este tipo. Vean, esto es algo muy triste. Este que es Diego Rafael, arroba Diego Rafael 92. Vean lo que es, vaya, y repito, repito, repito que tengo un gran cariño por mucha gente que es seguidora de Tigres. Gran, gran cariño. Pero lo de hoy fue una tristeza de parte de Tigres, de verdad. Fue dolorosísimo ver a sus jugadores así. Y ver gente que reacciona así como este tal Diego Rafael. ¿Le voy a contestar? Abrazo, Diego. Gracias por seguirme. Ahí está. Supongo que lo estás viendo, Diego, porque estás muy pendiente. Luis Alberto García, dirás desmadrísima, jajajajaja. Diego, otra vez. Ponle tú que era pedazo de cabrón, no de carbón. Bueno, ni hablar. Hay gente así. Hablando de bolas, Diego, es cierto que Tigres perdió el control, pero en mucho ayudó el árbitro para que perdieran la cabeza. Ok, nada más yo pregunto, ¿cuál de las tarjetas rojas no eran? Porque yo las vi del Ministerio Público. Estuve en el estadio, pero estoy hablando de lo que dieron las repeticiones ya en la tele. O sea, perdón, la de Tito Villa era expulsión. Y no la expulsó, le sacó amarilla. Miguel Casillas. Saludos, Rufo. Felicidades a la América. Soy Tigre y no tengo comentarios más que perdimos. Y ya está. Miren qué hermoso. Abrazo, Miguel. ¿Estás viendo el show? Paco Alonso. ¿Qué se siente besar un trofeo tan ansiado por muchos equipos? No, pues hermosísimo. Hermosísimo, de verdad. ¡América campeona sea Óscar! ¡Ándele, tío! Alguien muy especial le dedicó el triunfo. ¿Toco a quién le dedicas este campeonato? A toda la afición, a mi familia y al Rufo, que siempre en su show creyeron. Paco Alonso Tigres perdió la final desde el minuto uno. De acuerdo, vamos a platicar de ello. Diego, échale gana Rufo, eres grande. Pero a tu equipo le falta mínimo un poco de discreción. Diego, dime si estás viendo... Amigo, dime si estás viendo el show, por favor. Ok, Diego, dime si estás viendo el show, por favor. Jesús Perestío, escucho las declaraciones de Carlos Minoc. ¿Escuchó las declaraciones de Carlos Minoc entre semana? Sí, sí las escuché. ¿Cómo ha de estar? Ja, 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 ja. Don Carlos, que es un señor a quien yo le tengo un extremo respeto, don Carlos Minoc, dio su opinión y es válida, es válida. O sea, él vio eso, él vio que así iba a ser la final y es válido. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y don Carlos, perdónenme, don Carlos Minoc es un sabio del fútbol y él lo vio así. O sea, no, no, este... FGCS74, sí, bien ardillitas. Águila, un abrazo, carnalito. Águila Fer, ¿qué fueron? ¿Qué fueron preparando el camino con las amarillas? Ya sabes, José Ra y Faitelson. No, bueno, no tengo nada que opinar. ¡Fátima Aranda, Fátima! ¿Cómo estás? Dice, saludos mi rufo desde Dallas, Texas y América campeón. ¡A huevo! Eso, muy bien, claro que sí. Háblame de bolas. Estamos de acuerdo, todas eran expulsión. Pero tío, si ya había tomado una postura, ¿por qué no seguir expulsando y bajó la línea? Si hubiera seguido expulsando al que expulse es a Tito Villa. ¿Qué? Entonces, Oscar, contestele, tío, no se agacho. Dice el pinche rufo, no me conteste el teléfono. ¿Qué estúpido eres, Oscar? Miguel Casillas. Miguel Casillas. Sí, lo estoy viendo. Muchas gracias, Miguel. Muchas, muchas, muchas gracias y te mando un abrazo. Sí, lo estoy viendo y la verdad, pues a pesar de lo que comentas, creo que Tigres perdió en lo suyo. Digno y así nos morimos. No, está bien, Miguel y Diego, ya que nos estás viendo. Y bueno, cómo no, con todo el gusto. Le mando un saludo a Monterrey, le mando un saludo a Monterrey y a la colonia Villa Dorada con todo el gusto del mundo y en especial a Diego Rafael. A ver, Diego y Miguel. Bien, primero que nada, primero que nada, creo que he dejado de manifiesto en más de una ocasión, en más de una ocasión, mi cariño, mi cariño por la gente de Tigres. Tengo una gran amistad con su técnico, que es Ricardo Ferretti. Mi maestro, alguien a quien adoro, a quien respeto, a quien idolatro, se llama Don Roberto Hernández Jr. Sí, tengo amistad con jugadores de Tigres, tengo amistad con la dirigencia de Tigres. El ingeniero es un caballero maravilloso, a quien aprecio muchísimo. Y hoy, hoy fue una inmensa alegría abrazarme con muchos de sus seguidores, a los que pude ver en el estadio, con los que pude convivir, con los que pude compartir opiniones durante el partido. Fue una hermosa alegría. Ok, Diego y Miguel, antes que nada, antes que nada, nadie mejor que yo, si me permiten decirlo, sabe lo pasionales que son ustedes. ¿Sí? La forma tan hermosa y especial en que viven en el fútbol. Lo sé, y yo mismo fui víctima, si me permiten decirlo así, de esa pasión, esa emoción y ese amor que tienen por su equipo. Y a mí me vieron llorar, y el video ahí está, ahí va a estar primero Dios para siempre. A mí me vieron llorar cuando Tigres salió campeón, abrazando a mi maestro Don Robert. Mi querido Diego, que me decías pedazo de cabrón, y que me dices que, ¿cómo le puedo ir a un equipo que compra? Mira, Diego, yo te voy a decir una cosa, lo vi en el estadio, pero también lo vi ya en las repeticiones de televisión. Y te doy mi palabra, te doy mi palabra, Diego, que me duele, me duele ver en lo que terminaron los jugadores de Tigres. ¿Sí? Ya en actitudes de verdad de barrio, ya tirando patadas por tirarlas, vi las expulsiones a detalle, y créeme que eran expulsiones. La de Nahuel fue segunda amarilla, segunda amarilla, créeme que las vi a detalle. Porque una cosa pueden decir mis queridos Diego y Miguel, a quienes les mando un abrazo muy especial. Una cosa pueden decir, una es que le vaya a la América, y nunca lo he negado ni lo he ocultado. ¡Otra parte! Es mi cariño por la gente de Tigres, y por la banda regia, a quienes tengo un aprecio muy especial. Pero, lo más importante, yo tengo un compromiso con el micrófono y con la cámara, con la pluma, en donde, después de 23 años de carrera, he escrito lo que ha estado frente a mis ojos. Puedo equivocarme, pero jamás me entiendo. Yo diré lo que mis ojos ven, y lo que yo aprecio. Puedo equivocarme, pero jamás mentiré sobre lo que estoy viendo. No soy dueño de la verdad. Y por eso este es un espacio padrísimo, donde tienen opinión todos, todos, y somos una banda de paz, somos una banda padrísima, en donde comentamos el fútbol. Y yo a los dos, Diego, después de que me dijiste pedazo de cabrón, te abrazo sinceramente, te abrazo de verdad, de corazón. Y te puedo decir, como lo he dicho, siempre en el micrófono, abiertamente. América es mi esposa, pero Tigres es mi novia, y jamás lo voy a esconder, ni lo voy a negar. Porque tengo un cariño especial por esa gente, por ese equipo. Y hoy me dolió ver cómo terminó Tigres. Y si tengo que ir más atrás, al inicio del partido, y lo comentaba con la banda de Tigres, con quienes estuve en la tribuna. Ricardo Ferretti, que es mi gran amigo, a quien le tengo un gran afecto. Ricardo Ferretti abusó del sistema defensivo, perdón. En el primer tiempo América se fue encima como era de esperarse. Y dejó espacios grandísimos para que Tigres hubiera podido atacar. Intentó una Tigres, y le salió de grandísimo peligro de gol. Para mí, en mi opinión, hoy era el día en que Tigres debió haberse soltado el pelo y atacar, y sorprender a la América. Y tenía con qué. Ferretti se aferró a su sistema. Se aferró, así de simple. Y en lo que terminó, fue que, tanto va el Cantarolagua, hasta que se rompió. América atacaba, y atacaba, y atacaba, y atacaba. La banda derecha, la Jun, tuvo todo libre. Todo el partido, la Jun, tuvo la banda derecha, de llegue, y llegue, y llegue, y llegue, y llegue. Y no lo detuvieron jamás. ¿Sí? Hasta que cayó el primer gol. Que fue el que abrió todo. Entonces, ya con el marcador empatado, y Tigres con la obligación de ir a buscar un gol, ¿qué iba a pasar? El equipo se iba a descomponer por necesidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ricardo no podía aferrarse tanto a un sistema ultradefensivo como el que puso hoy. Ricardo confió en que su sistema defensivo es perfecto, o era hasta hoy. Y que no le habían hecho un gol. Y terminaron haciéndole tres en la gran final. Y sus jugadores perdieron la cabeza. Y perdón, acabo de decir con todo el cariño del mundo, Tigres terminó jugando un fútbol de barrio. Y que no lo merece. No lo merece la grandeza de Tigres. No lo merece la grandeza de su afición. No lo merecen sus colores, su bandera. No merecen lo que hoy, o en la final, pues, jugó Tigres. No lo merecen. De verdad. Yo estaba ahí en el estrés y dije, no, no puede ser. Este no es Tigres. Espero sus comentarios. Y ambos, hasta este momento, los Tigres que han saludado, Miguel Casillas y Diego Rafael, les mando un abrazo sincero. Sincero. Y a ti, Diego. A ti, Diego, te digo. Que ni ayer era un genio, ni hoy soy un pendejo. Soy el mismo de ayer. El mismo. El que te sigue hablando. ¿Sí? Yo te lo pregunto. Estuve en el volcán, y ahí están los videos, en la final contra Santos. ¿Te acuerdas cuando expulsaron a Osvaldo? ¿Qué decían todos? Los de Torreón. ¿Qué decían? ¿Sí? A Osvaldo Sánchez lo expulsaron en aquella final. ¿Qué se dijo? ¿Sí? Ustedes, ahora yo te digo a ti, Diego. Ustedes no me pueden decepcionar. Y sé que además de apasionados, y del amor que tienen por su equipo, son gente que sabe de fútbol. Y que hoy, gracias a Dios, viví momentos hermosos. Cuando terminó el partido, en América salió campeón. Y muchísimos tigres vinieron, y nos dimos un abrazo. Y ellos que estuvieron en el estadio me dijeron, bien ganado. Así nada más. FGCS74. Tigres se confió y se sintió campeón con el marcador del Volcán. Muy probable. Muy probable. Bien, seguimos. Paco Alonso. ¿Qué pasó con Paul Aguilar? ¿Aún sigue perteneciendo a la América? Sí, Paco, sigue perteneciendo. Oscarín. Oiga, tío. ¿Cree que la carta de la Junta haya influido poco o mucho en la afición? Y en el equipo, seguramente sí. Hablando de bolas. Hermanito, lo único cierto es que hoy el fútbol hizo justicia. América fue superior todo el torneo. Se destacó del resto. Buen comentario. Joaquín Fontes, tío. Usted es único. Que no le afecten esos comentarios de gente ardida. No, 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 no. Acuérdense que sobre todo aquí somos pacifistas. O sea, jamás vamos a responder una agresión. Isaí Alcántara. Dice, de hecho, América compró al equipo de Tigres y Altuca para jugar medroso y perder la cabeza. Salió muy bien. Eres sarcástico, Isaí. Eres sarcástico y comparto tu sarcasmo. Arturo Sánchez. Primero habla, primero habla de lo mal que jugó tu equipo y del poco compromiso de los jugadores. Ellos son los que tienen la culpa. Ah, perdón. Arturo le está contestando a Diego. Arturo le está contestando a Diego. Y le dice, primero habla de lo mal que jugó tu equipo y del poco compromiso de los jugadores. Ellos son los que tienen la culpa. En muchos estoy de acuerdo. Miguel Casillas. Y tan pasionales somos que no encuentras a ningún tigre triste. Sabemos nuestras limitantes y sabemos reconocer. Sí, señor. Sí, señor. Yo lo voy a decir con mucho orgullo, si me lo permiten la banda tigre. El tigre, el verdadero tigre, sabe ganar y sabe perder. ¿Sí? Y el verdadero tigre es grande en la derrota y grande en la victoria. Ese es el verdadero tigre. Miguel Casillas continúa. Yo no insulto ni me pongo loco. Simplemente es mi equipo y con él me muero. Me guste como juegue o no. Somos subcampeones. Sí, señor. Y eso no cualquiera. No cualquiera. Y acuérdate de una cosa, Miguel. Lo que uno debe de pensar con el equipo siempre. Con tu equipo. Con el equipo de tus amores. Me llevaste al cielo, te acompaño al infierno. Y para un equipo tan grande como Tigres, el infierno es ser subcampeón. Espero haberme explicado. Porque aspiran siempre a lo más grande. Mister Puma. Saludos, mi rufo. Sin duda Tigres decepcionó. Pero también las últimas dos expulsiones fueron rigoristas. Sinceramente no lo creo, canalito. Pero ahí está. Tu opinión es válida como la de cualquiera. Y aceptada. Joaquín de Fontes. Cuando el Cruz Azul perdió la final contra el América, el tío nos extendió su mano y hasta nos consoló. El tío tiene mucha clase. No, es que mira, Joaquín. Te voy a decir una cosa. O sea, esto es la banda. Esto es la banda. No se trata de... O sea, se vale echarnos carrilla entre nosotros. Porque somos cuates. Y reitero, es como cuando llegas con tu palomilla. Llegas con tus cuates a platicar de fútbol y se vale. Y se vale cargarse carrilla, hacerse un chiste, una broma. Cargarse carro, como dicen los regios. ¿Sí? Pero, también, yo sé del amor que tienen los Tigres por su equipo. Nadie más que yo lo ha atestiguado. Y los abrazo de verdad. De verdad. Como lo hice con Cruz Azul aquella noche de la final. Aguilafer en América demostró que es un mito. La maldición del superlíder. Y si nos... Y si nos sirvió serlo. Correcto. El Chico López. Rufo, ¿cree usted que Tigres extrañó a Pulido? No, porque fue todo el torneo. No, no, no. Ahí sí no lo creo. Jesús Pérez. A ver, tío. Una pregunta. Si usted fuera Emilio Azcárraga... No, hombre. Pues ponía un desmadre en Televisa. No. ¿Le daría continuidad al turco? Este... Sí, sí. Pero es una decisión que ya está tomada. Diego. Perdóname, Rufo. No, espero entiendas mi coraje e impotencia. Diego, querido. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Lo hiciste con un amigo. Así es que te lo voy a decir de esta manera. Aquí no pasó nada y te abrazo. Aquí no pasó nada y te abrazo, Diego. Así de simple. Sé tratar a mis amigos. Y es como si, por ejemplo, sé que no lo estás, pero te voy a decir algo. Es muy simple. Es algo muy parecido. Me voy a explicar. Yo, de toda la vida, lo de la peda ni lo cobro ni lo pago. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo estoy con un amigo muy querido y andamos en una fiesta. Y él se emborracha, se pasa de copas y resulta que es mala copa y me la empieza a hacer de pedo y me tira bronca y todo. Al otro día, supongamos que él me busca y me dice, oye, cabrón, ¿qué hice? Perdóname, andaba bien pedo. Güey, efectivamente andabas bien pedo. No pasa nada. Lo de la peda ni lo cobro ni lo pago. Ajá. No pasa nada, güey. Vamos a comer o algo así. Con mis amigos. Como Diego, entiendo el dolor que tienes en buen pedo. Como amigos. Y como amigos, te abrazo. Platiquemos de fútbol, Diego. Platiquemos de fútbol que los regios lo saben hacer. Y chingón. Porque no solamente son pasionales. Saben de fútbol. Abrazo, Diego. Diego, continúa. Ahí te va. Burbano, sin duda, se ganó la roja. Damián fue por una jugada que parecía que golsper. No seas malito, Diego. Trata de escribirme un poquito más claro, hermanito, porque parece que te está traicionando ahí el corrector, hermano. Miguel Casillas. Esto es fútbol y ya vendrá la nuestra. ¡Claro que sí, Miguel! ¡Claro que sí! O sea, ni el deporte se gana y se pierde. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Imagínate, Miguel, cómo se fueron los de Santos aquella noche hermosa y mágica del título de Tigres. Así es. Esto es así. A nosotros nos tocó comernos hace un año con el León, ¿eh? ¡Qué madriza nos pusieron los de León! Abogado del Tuca. De acuerdo con los comentarios, tío. De mi parte no hay reclamos. Diego. Pero, ¿cómo sabes si era eso? O, aparte de la jugada, por no poder lograr lo que quiso, que haya sido hacia sí mismo. Ok. Edgar Luna. Nos manda a felicitar en Rolfi. Somos campeones. ¡Claro! Diego continúa. Nahuel fue algo que no pasó nada. Dime qué le hizo al delantero de la América. Un roscón bien a huevo. Ok. Te comento lo de Nahuel. Si tú viste la repetición. Nahuel levanta la pierna directamente al jugador. Se olvida del balón, Diego. Se olvida del balón. Y Nahuel levanta la pierna directamente al jugador. Y incluso, e incluso, si te diste cuenta, el árbitro llega con la amarilla. Con la amarilla. Ni siquiera lo toma como roja directa. Y Nahuel traía una amarilla por haber hecho tiempo en el primer tiempo. Cuando iban ganando 1-0. ¿Sí? Pero Nahuel levanta la pierna para buscar al jugador. O sea, ya con intención de hacer daño. Eso es lo que decreta el árbitro. Te sigo leyendo, Diego. Y me sigo preguntando. ¿Por qué no repitieron las jugadas de Rojas, de Tigres, tanto como las de América a favor? Ahí sí te la debo, carnal. Ahí sí te la debo, Diego. Porque me podrás entender que estaba yo en el estadio. Dos cosas. Dos cosas. Una. Estaba yo en el estadio. Desde luego no vi la transmisión. Volveré a ver el juego en la repetición. En el este... En el on demand. Si no lo repiten en la tele, lo veré en on demand. Y voy a volver a ver el juego completito, desde luego. Porque es mi chamba. Porque me encanta. Porque veo fútbol, bla, bla, bla. Aún me hubiera perdido en América. Lo vuelvo a ver, ¿eh? Como me volví a ver la final cuando nos madreó el león. Ok. Continúo. Este... Y lo otro. ¿Por qué no repitieron tanto las jugadas? Este... Diego, querido. Yo trabajo en Milenio, amigo. No trabajo en Televisa. Ahí sí. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te puedo decir, Diego? Eh... Oscar. Bueno, pero no se enoje, tío. Oye, Rufo. ¿Viste que el topo te dedicó el campeonato de hoy? No, no, no. Dile al topo que le bajas un pedo. Ganó el equipo, no el solo. Es un asno, Oscar. Pep's. En torneos cortos, el América ha ganado 9 de 11 títulos. Vistiendo completo de amarillo. No, bueno, ahí sí creo que no hay discusión, carnal. O sea, los equipos deben vestir su uniforme tradicional. El que debe de ser, tantán. Y el América es de amarillo. Claro, en la visita jugo de azul, porque Tigre será local y jugo de amarillo. Paco Alonso, esto es lo que te hace un grande men, te admiro un chingón, no te burlas del perdedor, sabes respetar. No, ni de broma, ni de broma, ni de broma. Burlarme, hace un año y medio le ganamos a Cruz Azul, como se le ganó, y este programa lo abrimos diciendo, le mandamos un abrazo a la banda cementera, fue dolorosísimo la forma en que perdieron. O sea, creo que yo nunca he visto a nadie perder una final como la perdieron los de Cruz Azul con América. Y les mandamos un abrazo sincero y platicamos con ellos. Hubo cementeros aquí que estuvieron platicando, ya después del calor, y así es la banda, así es la banda. Hablando de bolas, hermanito, me gustó este. A ver, es un chiste que nos comparte hablando de bolas. Papá Paul Delgadillo, ¿cómo te fue la final, papi? Papá, aún y el niño. Papá Paul Delgadillo, ¿cómo te fue la final, papi? Roja, a la chingada, pinche choco. Isai Alcántara, primera expulsión indiscutible. Ahí está. A ver. Ahí está. Exacto. Le damos retweet a esta imagen que capta Isai. Miguel Casillas, te comparto la foto de la familia después de perder la final. Felices como siempre. No, qué bendita foto nos compartes, Miguel. Qué hermosa. Miguel, querido, un beso respetuoso para las damas en tu familia, un beso en su frente y un abrazo para todos los chavos ahí en tu familia. Nos estás compartiendo una postal hermosa, Miguel. Así de simple, ¿eh? Padrísimo. Bendita familia que tienes. Isai Alcántara, segunda expulsión. Intento de golpe a Damián. De Damián. De Damián. Quizás podía dejarla pasar delgadillo. Ahí está. Sí, sí la vi. Sí la vi, por supuesto. Ahí está. Retweet. Miguel. Obviamente ya terminó todo, Miguel Casillas. Obviamente ya terminó todo. Pero, ¿qué hubiera sido si aplicaban ese mismo reglamento cuando patearon a Guerrón en el de ida? ¿Cierto, Miguel? ¿Tienes toda la razón? Sí, señor. Tienes toda la razón. Y aquí está, mira, mira, este... ¿Cómo se llama mi amigo? Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Diego. Diego, Diego Rafael. Mira la foto que nos está mandando mi querido Isai Alcántara. Tercera expulsión. Patada de Nahuel a arroyo innecesaria. Doble amarilla. Por favor, por favor, te lo suplico. Le estoy dando retweet a la foto, mi querido Diego Rafael. Te pido de favor que me digas en la imagen que estás viendo, dónde está el pie de Nahuel. Te suplico, me digas dónde está el pie de Nahuel y dónde está el balón. Porque si fuera el balón iría por abajo. O sea, ya ahí es un intento de detenerlo a como dé lugar y hacer daño. ¿De acuerdo? Te invito a que le veas y nos compartas tu opinión. De verdad. Sale. Oscar dice, ¿cómo no, tío? Si el Cruz Azul pierde las finales a segundos, no manche. De acuerdo. Ahora, vamos al otro lado. Ya hablamos de Tigres que yo sigo, lo sigo diciendo, ¿eh? Lo sigo diciendo y subrayo. Mi amigo Ricardo Ferretti se equivoca en el planteamiento de hoy. Abusó, abusó del sistema defensivo. Y creyó que eso lo iba a llevar al título. Ricardo Ferretti, mi amigo, se equivocó el día de hoy. Un conocedor del fútbol, un campeón del fútbol mexicano, con Tigres, con Pumas, con Chivas. Se equivocó drásticamente el día de hoy. ¿Sí? Podemos hablar de los jugadores. Cierto. De los jugadores de Tigres, de quienes ya hablamos. Y expuse mi tristeza de ver cómo terminaron jugando un fútbol de barrio los jugadores de Tigres. Pero Ricardo Ferretti se equivoca, señores. Se equivoca en el planteamiento. Totalmente. Bien. Mr. Puma. Mucha banda comparó esta final con aquella de Monterrey contra Toluca. Donde Chiquimarco también expulsó a tres. ¿Cómo ves, Rufo? ¿Se te hace? No. No, no, no. No me parece. Y ojalá. Ya que, este... Ya que nos acompañe Marco... Ya que nos acompañe Marco, le preguntaremos su opinión. Porque es muy importante. Marco fue el árbitro desde aquella final. Edgar Luna. Menciona al Rolfi que nos manda a felicitar Carbón. No es Carbón, es cabrón. Ya lo dije. Ya lo dije la vez pasada que lo escribiste, mi querido Edgar. Y claro, el Rolfi Montenegro. Joaquín Fontes. Tío, ¿las chivas siguen valiendo 400 millones de dólares? Supongo que sí. Supongo que sí. Oscar. Tío, ¿habrá video especial de la América campeona en la cancha? Sin duda. Está hecho. Está hecho el video. Y mañana lo pueden ver 10.30 en la afición, en Milenio Televisión. Y además, este... Desde luego lo tendremos en el canal de videos. Diego, ¿qué crees que se venga para los equipos regios el próximo torneo? ¿Va Matosas a la América? Sí, Diego. Sí, ya eso, dalo por hecho. Matosas a la América. Lo cual, fíjate. Fíjate. Lo cual es una marranada que le hagan esto a Mohamed. Es la primera vez en mi vida. En mi vida. Que a un técnico campeón lo corran. Jamás había visto yo eso. Se une Antonio Mohamed. A lo ocurrido con Leo Benjáquer. A quienes han echado del equipo. De la manera más absurda. Absurda. ¿Sí? Ahí está. Lo ocurrido. Sí, pero sí, Diego. Ya Matosas. Y fíjate, Diego. De Ferretti va a continuar toda la vida en Tigres. Y me parece una gran decisión. Me parece una gran decisión. Hoy se equivoca Ricardo. En mi opinión. Hoy se equivoca Ricardo. Pero también hay que decir que es un técnico que le ha dado mucho a Tigres. Muchísimo. Y hasta el jueves pasado los tenía con una gran posibilidad de ser campeones. Me parece una gran decisión. Y del otro lado, este... De Monterrey. Fíjate que se dice mucho de rayados que están buscando a Mohamed. De rayados se dice mucho que están buscando a Mohamed. Ok. Hablando de bolas. Cubrimos un rato desde el estadio. Porque somos un medio pequeño. Pero imagino que estar en la cancha con un estadio así impone. Estuve en la tribuna todo el partido. Yo bajé hasta que ya entregan el trofeo. Paco Alonso. En mi punto de vista, Nahuel Guzmán se come los dos primeros goles. Ese es otro de los puntos, Paco. Carlos Rodríguez. Ese es un call. Hoy no pudo el Tuca con esta alineación. Y felicidades para ti. Muchas gracias, Carlitos. El camión. O sea... Mira. Qué belleza. Las playeras del América campeón. Qué hermosa imagen. Muchas gracias, Carlos. Está padrísima. Oscar. Tío, ¿vió el tuit de la cuenta oficial de Chivas? Se vieron algo ardillas, ¿no? No, bueno, espérame. No, 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 no. Yo no te diría... Yo no te diría ardillas. Digo, claro que vi la cuenta de Chivas. Y lo que pusieron de que el momento es suyo, vívanlo. Pero el futuro es nuestro, no sé qué. De verdad, de verdad, de verdad. Yo no sé quién maneja las redes sociales de Chivas. ¿Qué tuit más estúpido en el peor momento? El tuit más estúpido en el peor momento. Tan simple como eso. O sea, Chivas mejor, mira, calladito. Calladito. Ya no digas... Ya, cállate, güey. Ya no digas nada. Ya te patearon. Ya. O sea, Chivas está donde está porque hace 10 mil años que dejó de ser un equipo grande Chivas. Chivas vive de sus rentas. Chivas vive del campeonísimo. De eso vive Chivas. Así de simple. Y hoy viene con un tuit de estos. Qué lamentable lo que publica Chivas en su cuenta de Twitter. Perdón que alguien se ponga a hablar con la gente que maneja redes sociales de Chivas. Por favor. Fátima Aranda. Tío, ¿qué va a pasar con Miguel Ayun? Sí me lo mandó a saludar. Fátima, te prometo que lo saludé de tu parte. Punto número uno. Punto número dos. Se habla, se habla de que Miguel Ayun pudiera ir a Europa, ¿eh? Vamos a ver. Hay que recordar que Miguel Ayun ya estuvo en Europa. Edgar Luna. Mohamed no era para el América. Ganó dos de ocho clásicos, ¿no? De acuerdo, Edgar. Pero, perdón. ¿Qué pretexto le puedes poner a un técnico que salió campeón, amigo? Campeón y superlíder, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo de los clásicos. Pero campeón y superlíder. Jerry Salinas. Al turco le aplicaron la de Fox a Fidel. Campeonas y te vas. Mira, es cierto. Es cierto, es cierto. Del lado del América, que no hemos hablado, no hemos hablado del América. Yo, sinceramente, tenía mis dudas antes de hoy. Antes del juego de hoy. El partido de ida en el Volcán a mí me dejó lleno de dudas. No vi ningún accionar importante de parte de la América. No vi a un equipo que se muriera en la cancha jugando una gran final. No lo vi. Y al final, Tigres consigue la anotación en un latigazo. Cuando parecía que la América dominaba. Parecía por estar pisando la cancha de Tigres. La cancha de Tigres. Pero no tenía ninguna oportunidad real. A mí me caen muchas dudas. Yo pensé, me pareció que le estaba afectando la problemática que está viviendo el equipo. Que todos sabemos que vivió el equipo. Y al final de todo esto, yo iba camino al estadio. Iba con el Fish, mi carnal. Ustedes lo conocen. Iba con él. Y íbamos platicando. Él iba muy ilusionado y muy feliz. Y con toda la seguridad de que la América iba a salir campeón. Yo le iba diciendo, mira, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Vamos a ver cómo sale el América. En los primeros minutos. Y de ahí vamos a ver. De ahí vamos a ver. Si es que. Si es que. Al final. América tiene la actitud. Para ganar un título. Yo tenía mis dudas de que América pudiera superar toda esta problemática. Estaba en el estadio con el Fish. Viendo la final. Vi los primeros 20 minutos. Y volteé. Y le dije. Va a salir campeón. Va a salir campeón. Porque vi dos cosas. Que se juntaron. El América salió a comerse la cancha. Salió a encimar y asfixiar desde el principio. Mientras que Tigres. Hizo lo que les acabo de comentar. Abusar del juego defensivo. Entonces. Era cuestión de lógica. Tanto va el cántaro al agua. Hasta que se rompe. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Pero. América ya después. Toma el control total de las acciones. Vienen las cuestiones que hemos platicado. Y se queda con el título. Cristian Sánchez. Saludos desde Monterrey. Mi Rufo. Aquí agarrando el pedo. Bien sabroso. Oyendo de dos. Triste por la derrota. Un abrazo. Mi Cristian. Te voy a preguntar. Mi Cristian. Si estás. Viendo. El. Show. Si estás viendo el show. Mi Cristian. Dime. Yo te mando un abrazo. Y carnal. O sea. Si se vale. Estar triste por la derrota. Perdió tu equipo. Ni hablar. Pero. El deporte es así. El deporte es así. Mi brother. Se gana. Y se pierde. Hoy no le tocó a Tigres. Ya lo hemos platicado. Yo sigo leyendo sus puntos de vista. Sobre. Cuál es su opinión. Cómo. Sinceramente. Ya sin esa pasión. Sin todo eso que nos hace ver el fútbol. Cómo vieron a Tigres. Qué les ha parecido. Y si no. Bueno. Cuáles creen que sean los motivos. Y las razones. De la derrota el día de hoy. De Tigres. Juan Carlos Cadena. Hola. Te veo muy. Muy aguido. Aunque casi no opino. Debe ser muy seguido. Aunque casi no opino. Pero soy aficionado de las chivas desde niño. Y no me gusta el momento. Pero. Bienvenido Carlos. Seguidor de chivas. Te. Te sigo leyendo ahorita. Diego. Continúa mi querido Diego Rafael. Pienso más que Mohamed regresa a Tijuana. Rufo. Has escuchado lo que se especula de Robinho. Que le dio el sí a la Liga MX. Se ha hablado mucho de eso. Se ha hablado mucho de eso. Yo sé que a Mohamed lo están buscando tres equipos. Cholos. Atlas. Y Monterrey. Sé de esos tres equipos. Son de los que sé. Edgar Luna. El piojo ganó todos. Por eso Mohamed no hizo clic. Le faltó eso. No pudo ganarle a los rivales. Es buen punto Edgar. Juan Carlos. Continúa. Mi querido Juan Carlos Cadena. Que qué bueno que nos ves hermano. Te admiro como periodista. Muchas gracias. Me gustaría que me dijeras algo objetivo de mis chivas. Me gustaría escucharlo de ti carnal. Abrazo. Antes que nada. Mi Cristian. Si nos estás viendo. Gracias por vernos hermano. Y te mando un abrazo fraternal. Sabes perfecto que soy. Soy americanista. Pero sabes también del afecto que le tengo a la gente de Tigres. Y jamás. Jamás. Voy a dejar de reconocer. Y de presumir ese afecto. Y eso que tengo. Esa relación que tengo con la gente de Tigres. Les mando un abrazo. Sincero. Y fraterno. A todos ustedes. Y simplemente. Así es el deporte. Y tan tan. Pero un abrazo fraterno. Mi querido Cristian. Ahora. Le contesto. A mi querido Juan Carlos Cadena. Carlos. Lo que acabo de decir. Te comparto mi opinión sincera. No soy dueño de la verdad. Pero te comparto mi opinión sincera. Muy claro. Lo acabo de decir hace un momento. Primero. Yo nada más. Reiterar lo que acabo de decir. Sobre el gravísimo error de Chivas. En poner en su cuenta de Twitter. Eso de que son. Ahorita el momento es suyo. Pero vamos por el futuro. Guau, guau, guau. Perdón. Mejor no decir nada. No decir nada. Un equipo como Chivas. Un equipo como Chivas. Ha vivido desde hace tiempo de sus rentas. Ha vivido del campeonísimo. Ha vivido de esas leyendas. Ha vivido de todos esos títulos que sumó en los sesentas. Que no tiene nada que ver con el fútbol actual. Y yo te pregunto en verdad, Juan Carlos. Juan Carlos Cadena. Te pregunto de verdad. ¿Qué ha hecho Chivas? Ya le echaste un ojo. De 1970 al día de hoy. ¿Cuántos títulos tiene Chivas? De 1970 a hoy. Chivas ha vivido de sus rentas ya. Desde hace muchísimo. Chivas se durmió en sus laureles. Chivas se durmió diciendo que era el más ganador, el gran equipo, el más popular de México. Chivas se durmió en eso. Hoy en día, Chivas vive la más grave de sus crisis. Y te quiero decir, ya como americanista. De verdad. Como americanista. Que los extrañamos. Porque nuestro mayor antagonista, nuestro mayor rival, debe de ser un gran equipo. Recuerdo con tanto cariño los clásicos de los ochentas. En donde uno la pensaba, antes de dar un pronóstico. Pensar en jugadores que vistieron la camiseta del Guadalajara como un arquero del tamaño de Javier El Zulo y Ledesma. Del Snoopy Pérez. Del Yayo de la Torre. Bueno, de los tres de la Torre. El Yayo, el Chepo y Néstor. Que de verdad acalambraban a cualquiera. Y que le partieron el hocico a la América en momentos muy importantes. Y que nos propinaron la derrota más dolorosa de toda nuestra vida. En aquella semifinal del 83. Hoy, con pesar te digo, que Chivas no existe. Y tú lo sabes antes que yo. Tú lo sabes antes que yo como aficionado y seguidor de las Chivas. Como alguien que quiere al Guadalajara. Y sabes que hoy Chivas te da más tristezas, dolores y decepciones que alegrías. Y eso es triste. Chivas necesita una reestructuración a fondo. Cambiar por completo ya la idea. Ya lo que están haciendo no está funcionando. Ni con el regreso de los de la Torre. Ya no está funcionando lo que está ocurriendo con Chivas. Chivas, te lo digo de verdad, es mi opinión. Y la comparto contigo como me la pediste. Y lo hago con respeto. Chivas hace mucho que dejó de ser equipo grande. Y si no, ahí están las entradas en su estadio. Que no va a haberlos ya ni la familia. Cuando el Jalisco se llenaba cada 15 días. Te mando un abrazo. Te comparto la opinión que me pediste. Con afecto y con respeto, Juan. Ojalá que opines más seguido, carnalito. Nos hace falta tu opinión. Nos hace falta gente de Chivas que casi no tenemos. Y son muy importantes para nosotros. Te mando un abrazo, Juan. Y gracias por estarnos acompañando. Mr. Puma. ¿Se puede decir que por un estilo no espectacular despiden a Mohamed? O pesó más el no querer desprenderse de Paul Aguilar. No, para nada. Para nada, para nada, para nada, Mr. Puma. Esto viene mucho antes de lo de Paul Aguilar. Mucho, mucho antes de lo de Paul Aguilar. En realidad, desde hace mucho. Que un dirigente de la América empezó a buscar a Matosas. De hecho, Matosas por eso es que deja León. Nada de que se cumplió mi ciclo y que ya se acabó. Y guau, guau. No. Matosas deja León porque ya tenía una invitación muy jugosa de parte de la América. Esa es la verdad. Esa es la única y pura verdad. Entonces, imagínate desde cuándo estamos hablando que ya Mohamed estaba enterado de que lo iban a cepillar. Es en realidad eso, Mr. Puma. A Cristian Sánchez le vuelvo a mandar un abrazo. Aguilar Ferb. A los que atacan todo el tiempo y a los demás, muy poco. Debería ser al revés, ¿no? En torneos cortos solo hemos ganado cuatro títulos y no nueve. Ahí está. Moni León, Moni, qué gusto. Dice, aquí estamos Jaime y yo, integrándonos al show. Abrazo cariñoso a ti y a todos los sobrinos desde Toluca. Moni y Jaime, desde luego, un abrazo para esa familia hermosísima, hermosísima que nos sigue siempre. Isaí Alcántara, me parece que en esta barrida del gadillo podría haber amonestado al americanista o quizás expulsado. A ver, vamos a ver. Ok, ok, otra jugada que nos separa mi querido Isaí. Le doy ratúe con su opinión de que pudieron haber expulsado al jugador del América en esa barrida. Edgar Luna, jajaja, te he encontrado mil veces en Iscania. La siguiente me cree que sí te detengo para una foto, güey. Acuérdate de mi apellido, Luna. Te lo prometo, Edgarín, que me va a dar mucho gusto verte, mi querido vecino. Ojalá nos podamos encontrar pronto. Nos separa una jugada más, Isaí. Tito Villa se salvó de la roja al darle este rodillazo sin balón a la Jun. Sí, desde luego. Ahí está. Sí, es a la que me refería. Es a la que me refería. Qué doloroso ver a Villa terminar en esto. Hablando de bolas, carnal, nadie le atinó ni en minuto ni en el anotador del primer gol. Estamos decidiendo a quién dar los balones. ¿Tú qué sugieres? Yo lo que digo, mi querido hablando de bolas, es que los guardemos ya que nadie ganó. Y nos vamos al jueves para una nueva mecánica. La vamos pensando ustedes y nosotros también. La banda puede opinar. Se vale. Cristian Sánchez, gracias mi Rufo. Acá también te queremos. Avísame cuando vengas para acá. Yo te invito a las guamas. Y quiero foto contigo, mi buen. Va a ser un gusto, Cristian. Y nos ponemos de acuerdo. Y con todo el amor del mundo, para una carne asada y unas serpientes bien heladas. Unas serpientes bien muertas. Con todo el gusto del mundo. Pero que esté con madre. Isaí Alcántara. Y aquí, Cuick Mendoza se burla. Y Dueñas lo golpeó dos veces en la cara. Debió ser expulsado. Sí, lo golpeó y le abrió la boca al Cuick. Pero creo que ya se expulsaban a Dueñas. Ya ni se podía jugar el partido. Diego, ¿trabajas mañana? ¿Hoy lunes? Sí, trabajo. Trabajo hoy lunes, mi querido Diego. Bueno, hoy lunes. Ja, ja, ja. Yo sí, a las 8. Pero te sigo viendo un rato más. Todas tus respuestas congruentes. Gracias, Diego. Aunque tenga que dejar de ver el show para tuitearte. Y de volada meterme otra vez. Para ver si lo leíste. Claro que sí lo leo, mi querido Diego. Y es un gusto. Y es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias que estés aquí. Con tu gente, Diego. Porque es de esta banda. Hablamos de fútbol pero chingón. Sin poses. Sin facetas. Sin hacerle al gariboleo. No, hablamos como hablamos en la calle. Porque yo a lo que más aspiro. Es a ser uno más de todos ustedes. Ser uno más de todos ustedes. Nada más. Nada más. ¿Sí? Es todo. Y es chingón que todos juntos seamos la banda. De todos los equipos. De todos los colores. De todos los escudos. Y que nos llevemos de poca madre. Eso es lo más chingón. Juan Carlos Cadena. Hermano, no sabes cómo nos duele que esté hundido de esta forma. Gracias por la opinión y la sinceridad. Ojalá regrese Chivas. Estoy contigo. Ojalá regrese Chivas. De corazón. Oscar. ¿Cómo ve a Kiko, tío? A ver. Ah. Pero las chivas en un futuro peleará por Ascender. Ay, no mames. No mames. Jerry Salinas. El turco. ¿Qué dice? El turco a la raya. ¿O por qué? De la dedicatoria. Jerry. Es lo que yo les decía. Yo estoy enterado. Y lo dije en el programa de Don Robert el sábado pasado. Estoy enterado de que al turco lo están buscando los rayados, el Atlas y Xolos. Yo estoy enterado. De primera mano. Y les digo algo. Que yo creo que el turco va a terminar en Monterrey. Ahí hay un amor muy grande, ¿eh? Entre el turco y entre la banda rayada. Yo sí creo que el turco va a estar dirigiendo a rayados. Atención. Vamos a esperar. Edgar Luna. Sin afán de chingar. Mohamedo Matosas, mi rufo. Ok. Edgar, me estás preguntando por estilos de fútbol. Me gusta más el de Matosas. Sí. Me gusta más el de Matosas. Ahí estoy de acuerdo. Edgar Luna. ¿Qué opinas de José Ra y de Feitelson? Son dos colegas de quienes respeto profundamente su trabajo. David Feitelson incluso es mi compañero en la afición. Escribe para la afición. Y de José Ramón. Es uno de los líderes de opinión de muchísimos años. ¿Puedo estar de acuerdo o no con sus comentarios? Eso es otra cosa. Pero de que a ambos los respeto. No hay discusión. Hablando de bolas. Ok, hermano. Los guardamos y que la banda diga con qué mecánica los regalamos. Y en nuestro muro están los que participan. Hecho. Ahí está. Le doy retweet hablando de bolas. Porque hay dos balones de fútbol en juego para una nueva mecánica. Isai Alcántara. Paradójico, ¿no? Muchas gracias por el título. Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. El abrazo entre Peláez y Mohamed. Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, no. Yo no diría paradójico. Estúpido. Mr. Puma. Según Rubén Guerrero, periodista de la afición. No. Rubén Guerrero es periodista de Fox Sports. Rubén Guerrero es periodista de Fox Sports. No es cierto. No es cierto. Perdóname. Lo estoy confundiendo. Perdón, 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 perdón. Mil veces perdón. Con el Rubén de Fox Sports. Tienes la razón. Rubén Guerrero es mi compañero en la afición. Reportero. Actualmente cubre la fuente de Pumas. A ver. Según Rubén Guerrero, periodista de la afición, Zambuesa dijo, Mohamed se va por cosas raras que todos sabemos es injusto. Sí. Pues lo que todos sabemos. Jerry Salinas. Pues ojalá se lo pido al Santa que está allá atrás de ti. Ándale. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Santa. Ahí está. Ahí está. Sí, Jerry. Yo lo veo muy cerca. Carlos Rodríguez. José Ra en su cuenta felicitó de buena manera a la América y reconoció que fue merecido el triunfo. Ah, mira. No lo sabía. No lo sabía. Moni León. Tío, ¿cómo viste el triunfo de Necaxa? Estuvo sufrido. Ojalá puedan por fin ascender. No, hombre, Moni. Fue un partidazo el de Necaxa, ¿eh? Esa final de Necaxa Coras fue de verdad de alarido, de mantenernos a todos en la orillita de la butaca. De verdad. Fue maravillosa. La vi y la disfruté, como no tienes idea. Y mucho gusto. Yo cubrí muy de cerca al Necaxa de los noventas, precisamente, Moni. Entonces, pues muy bien, muy padre. Muy padre, la verdad. Así que, pues vamos a ver cómo le va al Necaxa, ¿no? Como tú dices, ojalá se le abran las puertas para el regreso. ¿Qué hace falta un equipo como Necaxa? Sin discusión. En la primera división. Niños, son 3.35 de la mañana. A ver, Cristian Sánchez. Ya llegó mi carnal. Le mandamos un saludito. Aquí andamos escuchándote. Mi querido Cristian Sánchez, un abrazo grande para tu carnalito. Bienvenido. Y desde luego, como ya dije, no sé si tu carnal sea tigro rayado, ¿eh? Atención. No sé. Pero lo que les digo siempre es, la vida sigue. Se perdió un partido. No se perdió la vida. Y en unas semanas empieza un nuevo torneo. Así de fácil. Isaías Alcántara, hablando de bolas, es una brasileña muy sana. Pero por supuesto. ¿Cómo no? Diego, ya te seguí en Twitter desde hace tiempo, pero no había visto el show. Siempre es de madrugada. Mándame a dormir, Rufo. No, Diego, no siempre es de madrugada. Usualmente es entre 11 y 12 de la noche. Pero te digo, mi querido Diego, que hoy fue hasta esta hora. Porque vengo llegando, no del estadio. O sea, comprenderás que lo mío no es nada más ir al estadio y ya me regreso. No, o sea, es, bendito Dios, mucha chamba que hago lleno de alegría. Y este, por eso fue tan tarde esta noche. Por eso. Pero usualmente, mi querido Diego, es jueves y domingo entre 11 y 12 de la noche. Nada más hay que estar pendientes del Twitter a la hora que ponga el link. Y te espero, mi querido Diego, ya siempre. Y te mando un abrazo grande y sincero. Y aquí no pasó nada, hermano. Seguimos como estamos. ¿Va? Chingón. Ok, niños, pues estamos ya prácticamente llegando al final. Diego también nos dice. Y dime que entre semana es en la noche como en las 8. Ja, 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 ja. Entre 11 y 12. Nada más es jueves y domingo, Diego. Nada más es jueves y domingo. Jesús Baena, te llamé para armar show después del partido. No te vi. Abrazo de los colegas regios. Ahí está, mi querido Baena. Chucho Baena. Ahí está. Dime si nos estás viendo, Chucho, por favor. Chucho Baena es un queridísimo, queridísimo compañero, queridísimo. Con quien tengo el gusto de trabajar ahí en Grupo Milenio. Es un tipo chingoncísimo, la verdad. Le tengo mucho afecto. Pero como persona y como profesional es genial. Hace de todo el tipo. O sea, está en la redacción, está en la información, en la producción. Y también conduce. O sea, hace de todo, mi querido Chucho. Así que le mando un abrazo. Mañana estaremos dándonos un abrazo de campeón, seguramente. Oscarín. No manche, tío. ¿Cómo andará que ya ni se acuerda de los que trabajan con usted como Rubén? Sí, ya ando bien, pendejo, la verdad. Isaía Alcántara. Si te preguntas quién maneja las redes sociales de Chivas, no te extrañe que sea el propio Jorge Vergara. Pues con eso que leímos, puede ser todo. Hablando de bolas, carnal. Hay que dejar esta imagen para que Matosas sepa lo mínimo que debe alcanzar, ¿no? Podrá, igualito, igualito, que cuando llegó el turco. Y lo mínimo que podía alcanzar era el título y lo hizo. Edgar Lunarrufo. ¿Qué pedo con TBC se extraña? ¿Dónde? No tengo idea, Edgarín. No tengo idea. Los bajaron del cable y no tengo idea. Mr. Puma. Cierto. Mohamed ha dicho públicamente que le gustaría dirigir a Rayados. No sorprendería que sucediera. Chance estrena estadio. Exacto. Fátima, tío, saludos para toda la banda de Aguascalientes, México. Claro que sí, Fátima. Entonces, desde Texas, un abrazo para la banda de Aguascalientes. Claro que sí, Fátima, querida. Ahí está. Bueno, pues, entonces, estamos llegando al final, niños. Una hora completita de transmisión. La que estamos teniendo. Veo que... Ay, ¿cómo se llama? Híjole, es que nomás tiene arroba nm26 guión bajo. Nomás nos está viendo, pero no participas, ¿eh? Edgar Lunarrufo. Nos vemos en el Afroditas. Ya lo cerraron, ¿no? Ya sabrás dónde, aquí en Iscali, bro. Ah, no, sí, claro, está en el andador. Ahora le llamas. Diego, ja, ja, ja. Ok, Rufo, dale, descansa, buena semana. Igual para ti, mi Diego, que sea una semana espectacular. Niños, nos estamos yendo. Terminó. Terminó el show por esta noche. No sé si todos vieron esta foto cuando la tuiteé, perdón. Cuando la tuiteé. Pero es una foto padrísima y hermosa, la verdad. Y me encanta. Ahí está. Se los voy a compartir. Ya la puse en Twitter cuando pude. Ahí está. Con el título de hoy. La copa de hoy. Ahí está. Perfectamente. Un gusto compartirla con todos ustedes. Y les mando un gran, gran, gran abrazo a todos. A los americanistas. Felicidades por este nuevo título. Por ser los... A ver si ya agarra el foco. Ahora no agarra el foco. Ahí está. A los americanistas. Felicidades por este nuevo título. De mi parte, bueno, se pueden imaginar todos. Que fui muy, 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 muy feliz con este nuevo título de la América. Muy orgulloso de ser seguidor del equipo más ganador del balompié mexicano. Evidentemente como americanista. Oscar. Sale, tío, descansen. Y recuerden que somos el rey de copas. América campeón. Hablando de bolas. Tío, antes de dormir nos recuerdan a la banda que nos sigan en nuestras redes. Somos la banda hablando de bolas. Y gracias. Claro que sí, como no. Le damos retweet para que sigan también a la bandita de hablando de bolas. Así que nos vemos niños. Mañana en la afición 10.30. El video de esta noche. De el título. De la gran final de la América campeón. Así que niños. Nos vemos. Pásenla chido. Muchísimas gracias. Es una maravilla compartir con todos ustedes. Y ya lo sabes. El show de la banda es jueves y domingo para que compartas con todos nosotros. Para que compartamos todos. Porque el show de la banda es de la banda. Es para que tú opines como lo acabas de ver. Un gusto niños. Los quiero a todos. Y sabes perfectamente que por tu culpa. Por tu gran culpa. Es muy chingón ser Rufo. Campeón.